Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 25 de octubre del 2022 y el día de hoy se da a conocer una información pues muy importante debido a que el secretario de gobernación, me refiero a Dan Augusto López, pues anuncia que hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. Esto todo relacionado con el caso de Rápido y Furioso es aquel mismo en donde el sexenio de Felipe Calderón pues supuestamente le vendieron armas a los narcotraficantes. Según tenían un radiolocalizador tenía algo que podía detectar supuestamente la localización de esas armas al final de cuentas pues no funcionó este equipo y eso sí armaron hasta los dientes a todos estos grupos delictivos. Y luego posteriormente pues anuncian o mejor dicho denuncian que el presidente de la república pues no hace nada para terminar con lo que son este tipo pues de grupos criminales en nuestro país que operan en nuestro país. Bueno ante esta circunstancia vemos como Felipe Calderón en los últimos días había dado muchísimo de qué hablar sobre todo porque había tenido una participación en un foro internacional se dio cita también el expresidente Ernesto Zedillo y entre ambos pues vaya que pues podemos decir se juntaron solamente para hablar mal del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A lo cual pues ya ha tenido respuesta oportuna por parte del mandatario federal también Claudia Sheinbaum ya les mandó una respuesta pues en este caso Adán Augusto el día de hoy cuando tiene este diálogo con el Congreso de Michoacán donde iba pues precisamente abordar el tema de la reforma de la Guardia Nacional para que esta bueno la presencia de las Fuerzas Armadas se extendiera en las calles hasta el dos mil veintiocho y es aquí en este mismo foro en donde hubo una participación un diálogo junto con varios de los diputados de oposición que también por cierto vaya que les dio una tunda a todos ellos que pues ya sabemos el discurso no que actualmente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el más sangriento que han habido muchas muertes que hay muchos desaparecidos y que sobre todo supuestamente la presencia de las Fuerzas Armadas en nuestro país pues no va a ejercer ningún cambio en realidad en en contra de la inseguridad que azota pues nuestra nación ante este mismo foro que se realiza el día de hoy pues resulta que Adán Augusto es donde señala acerca de esta denuncia que existe en contra de Felipe Calderón ¿Saben qué es lo más triste del combate a la inseguridad? Que se utilizó para hacer pingos negocios al amparo del poder Hay un estado aquí vecino de ustedes donde hay un moderno C7, ya no es C5 porque ellos presumen que es el más moderno de América Latina Costó según yo 12.500 millones de pesos Y el otro día que en tareas de coadyuvancia Las autoridades federales fueron a pedir la grabación de un lamentable suceso Pues le dijeron ¿saben qué? Pues no tenemos grabación porque las cámaras aún no están conectadas Ya otro día les platicaré el negocio con la renta de patrullas Con la compra de armamento Bueno, pues cuando hablamos de compra de armamento Todo mundo recuerda como En la época de Felipe Calderón No nada más ahí sí se militarizó al país Sino en el colmo de la desvergüenza Terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas Las armas que iban Destinadas Para nuestras fuerzas armadas, para las policías Terminaron vendiéndose al crimen, a la delincuencia organizada Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna Que fue secretario de Seguridad Pública Por eso hay una investigación internacional En contra de Felipe Calderón Y eso tiene que quedar definitivamente en el olvido Escuché también la intervención del diputado del PRD Entiendo su preocupación y yo sí sostengo Claro que hicieron pingos negocios Ya le platiqué con los C5, los C4, la renta de las patrullas Incluso hasta nóminas fantasmas En seguridad pública La renta de edificios, la compra de espacios Pero bueno ya habrá otro día la oportunidad de platicar de ello Nada más no voltee a ver para atrás No se vaya a convertir en estatua de sal Al diputado Óscar Escalante le comento Que Escobar, sí perdón Escobar Ledesma Le comento, perdón no anoté correctamente Pues que cada quien tiene los ídolos Y los referentes Que quiere Imagínense tener como referente a un fascista senador de la república Por cierto, Michoacán Pero no se le olvide Esas recetas debieron haberlos aplicado O debió haber usted recomendado que lo aplicaran A Felipe el Pequeño Y a otros presidentes de la república Que son los que bañaron de sangre a este país Ya le comenté el asunto del rápido y furioso Y en algún otro momento Porque estoy obligado A guardar la secrecía De muchos de los asuntos que conozco Pues ya le diré Qué sucede con esa investigación de rápido y furioso Por lo pronto le digo Que no se equivoque Que este gobierno actúa de distinta manera Que a nosotros sí Nos importa verdaderamente Combatir las causas Por eso como nunca En la historia de este país Hay programas sociales Programas sociales para que los jóvenes Vayan capacitándose Incorporándose a la vida productiva del país Seguramente a usted no le duele ver A nuestros jóvenes Parados en las tiendas De las esquinas Convertidos en halcones De la delincuencia organizada Es en México Pues casi todos los que estamos aquí Y a todos los que estamos aquí No lo queremos Ese México es el que estamos erradicando Ese México Es el que Cuando termine esta administración Y nos vayamos Con la satisfacción del deber cumplido Habrá quedado erradicado Que los jóvenes tengan Más aspiraciones Que una motocicleta Para poder estar haciendo El trabajo Que ya les comenté Y ello Pues requiere De la tarea De todos Sin exclusiones Yo le ofrezco Igual Conversarlo con usted Y ya deje de citar A esos clásicos Le ofrezco Que le voy a enviar Un libro de teoría Política Para que Entienda De que va la cosa Pública En el mundo Y sobre todo En el país Bueno pues ahí está Las declaraciones Del secretario de gobernación Vemos la publicación De Polemón García Luna Ya está en la cárcel Y Felipe Calderón Muy pronto Podría acompañarlo Pues hay una investigación Internacional En su contra Anunció Pues El secretario De gobernación Y miren Me llamó bastante La atención El hecho De que en los últimos días Ha salido A relucir A publicarse Y mencionarse En las redes sociales Al hijo Del presidente Expresidente Perdón Felipe Calderón Aquí vemos Como hace referencia Al escudo De los Estados Unidos Según se encuentra En el senado De ese país Y dice El hijo de Calderón También sueña Con ser presidente Espurio Y publican Lo que sería Esta misma fotografía Muchos señalan De que en realidad Él está cabildeando Para que en un momento Determinado Pues no le haga nada A su papi Sabemos que García Luna El juicio comienza Muy pronto En enero Aproximadamente Y según Andan señalando Ya anda Tratando de Pues hacer O ejercer Algún tipo De influencia Para que no vayan Por su papá En este caso De García Luna Luego vemos Algunas comparaciones Bastante estúpidas Porque hay personas Que señalan Que de un lado Ven al hijo De Felipe Calderón Zavala Y dice que según Hablando de democracia En el Senado De los Estados Unidos O sea Su familia Es la menos indicada Para hablar de democracia Cuando su padre Ha sido señalado De haberse robado Una elección Imagínense ¿No? Robarse una elección Y va a hablar De democracia Y luego Señalan estos mismos Ardidos Porque presentan Una fotografía Del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador En un juego De béisbol Bueno Pues yo creo Que queda más Que claro Lo que ha dicho El presidente Andrés Manuel López Obrador Él no está enfermo De poder Él Actualmente Su esposa No figura Ni siquiera O tiene la función Como primera dama Ella tiene su trabajo Se dedica a sus cosas Obvio Es la esposa Del presidente Andrés Manuel López Obrador En algunos En algunas ocasiones Nos representa A nivel internacional Y sus hijos Del presidente Andrés Manuel López Obrador No están metidos En la política Nada más Para que ustedes Se den una idea Que el presidente No miente Una vez Él terminado Su sexenio Se va a retirar Y jamás Va a volver A pues Postularse O involucrarse Dentro de temas De la política nacional Al menos No públicamente Lo que Estamos viendo Por otra parte A Felipe Calderón Ahí hablando Democracia En un foro Internacional Vemos como Margarita Zavala Es pues Una diputada Quiere ser Jefa de gobierno De la ciudad De México Y luego Posteriormente Vemos hasta El hijo De Borolas Metido en la política De los Estados Unidos Y que Ahora va a pedir Su nacionalidad Americana Fíjense nada más El hijo De un expresidente Solicitando Pues una nacionalidad De los Estados Unidos Que ridículo ¿No? Nada más Para que vean Como este tipo De personajes Pues quiere mucho A México Nada más De dientes Para afuera Pues amigos Esa es la información Que tengo por el momento Espero que les haya gustado Y si les gustó Por favor Denle like A este video También los invito A que me sigan A través de mi cuenta De Twitter Me pueden buscar Como es Domínguez Arroba Express Con doble S Y una Bajo MX De igual forma Los invito A la página De Facebook De las benditas Redes sociales Nos vemos En un siguiente video Y recuerden Que todo tiene solución En la cuarta transformación Nos vemos Bye bye